Está claro que lo principal es ganar. Llevamos cuatro partidos y no hemos sacado ninguna victoria. Si bien es cierto, en tres partidos hemos competido y hemos tenido opciones de ganar contra rivales bastante exigentes. Así que no creo que sea una obsesión, pero es algo de lo que tenemos que preocuparnos de aquí en adelante. Claro, yo creo que el calendario inicial ha sido bastante exigente. La clasificación hay que mirar al final de la primera vuelta y al final de la segunda vuelta. Sin lugar a dudas no estamos en un buen momento ahora mismo en la clasificación, pero como te digo, necesitamos victorias cuanto antes. Eso no lo podemos negar, pero todavía nos queda jugar contra muchos equipos de nuestra liga aquí en el Felipe. De momento hemos hablado poco, de ser sincero. Frustración, seguro, porque hemos competido 35 minutos, porque teníamos el partido donde lo queríamos, porque creo que hicimos muy bien las cosas durante muchísimos minutos. Y al final fuimos incapaces de anotar y controlar un pelín en defensa, o sea que creo que estudiamos en líneas generales bastante bien, pero fuimos incapaces de anotar los últimos cuatro minutos y medio. Entonces eso ya veremos vídeo hoy, luego lo analizaremos para intentar que no vuelva a suceder. Bueno, pues espero que no. Es que no tengo una bola del futuro para verlo, así que no te sabría decir, pero está claro que el equipo está jodido por lo que pasó. Pero no tenemos otra que levantarnos y seguir trabajando. Vamos a intentar quedarnos con todas las cosas buenas que hemos hecho, a seguir construyendo. Y bueno, visita de la Andorra aquí al Felipe es fundamental para nosotros para empezar a sacar los partidos adelante. Bueno, creo que el partido contra el Gran Canaria aquí en casa, creo que sí que hubo una comunión entre afición y equipo. Eso es algo importante para nosotros, porque nos va a dar victorias sin igual a dudas. Así que espero eso, que no sean nervios, que la gente salga relajada y que podamos hacer un buen partido y sacar la primera victoria aquí en nuestra casa. Muy bien, nos estoy encontrando muy bien, adaptándolo también al entrenador, a muchas caras nuevas. Creo que esto es un peaje, como dije, en pretemporada que íbamos a pagar. Y bien, me encuentro muy bien.